La investigación científica de nuestro mar ha batido todo un récord en millas recorridas. Navegan entre 230 y 270 días al año. Por tanto, es casi un récord comparativamente con otras investigaciones, con otros barcos similares de función. A grosso modo se podría considerar que en un año nosotros podemos navegar entre 40 a 45 mil millas en los cruceros que desarrollamos. Anualmente, llevados a términos más terrestres, unos 70 a 75 mil kilómetros navegados al año. Esto equivale a dar una vuelta y media a la Tierra cada año, y en sus 25 de vida suma un total de 707 mil 500 millas, algo así como haber dado más de 32 veces la vuelta al planeta. La nave de 43,6 metros de eslora y 8,3 de manga fue donada por el gobierno de Japón y construida en astilleros de ese país con un diseño elaborado por técnicos nipones y chilenos. El domingo 3 de marzo de 1991 recaló en Quintero y fue recibida luego oficialmente en Valparaíso por el presidente Patricio Elwin. Se le bautizó en recuerdo del sacerdote jesuita Juan Ignacio Molina y González, considerado el primer científico chileno, y desde entonces ha hecho honor a su nombre, recorriendo los mares desde Arica a Punta Arenas, con la misión de investigar los recursos pesqueros. Es una plataforma científica de investigación que le llamamos la investigación permanente que tiene que hacer el Estado para administrar su pesquería y ahí quiero hacer un reconocimiento público no solo a la tripulación, que navega 30 días, 20 días por los mares de nuestro país, sino también a todo el personal y a todos los jefes que administran para que este barco se mantenga en excelentes condiciones y nunca fallamos en ninguna salida ni ningún registro de información que la autoridad requiera. Ustedes entenderán que las pesquerías generan empleo, generan divisas para el país. Por tanto, más aún en esas circunstancias, en ese escenario actual, el rol de este barco donde estamos hoy día aquí haciendo la entrevista es estratégico, o sea, tenemos que tener la mejor información porque no nos podemos equivocar. Un objetivo que ha cumplido gracias al equipamiento con tecnología de punta, en detección acústica submarina, ecosonda, sonar omnidireccional, varios laboratorios especializados y modernos equipos de navegación y comunicación satelital. Su mayor potencia tiene que ver con la capacidad de detección acústica para hacer la evaluación de la biomasa de peces pelágicos como anchoveta, sardina común, jurel y también peces de nersales como la merluza común o melusa de cola. También tiene capacidad para hacer investigación en el área de oceanografía y todo vinculado con el ambiente donde viven los recursos que nosotros estamos evaluando. Nosotros realizamos también investigación en lo que se refiere a flancton, fitoplancton y zooplancton, tratando de determinar la oferta ambiental de alimentos que disponen los recursos cuando están en el mar. Son equipos que toman muestras de las variables del mar. Este equipo también lo usamos nosotros para medir todo lo que ocurre en la superficie del mar. Este es un equipo que nosotros lo llamamos CTD, que lo enviamos a las profundidades para conocer las variables del mar, como la temperatura, la salinidad, la fluorescencia, que son variables básicas para conocer cómo viven nuestros peces. Este equipo nosotros lo enviamos hacia las profundidades del océano, hasta podemos llegar hasta los 600 metros de profundidad. Ahí nosotros tomamos muestras con estas botellas, tomamos muestras a diferentes profundidades, por ejemplo, 500, 400 metros, 300 metros, para ver las características del agua de mar, es decir, su temperatura, su salinidad, o sus características de origen biológico. Es de suma importancia para nosotros saber todo lo que ocurre, toda la dinámica que tiene el océano, lo que ocurre, qué peces están, qué animales hay, qué cadenas se pueden descubrir, por ejemplo, ver el comportamiento de ballenas, ver el comportamiento de pájaros, ver el comportamiento del clima, todo eso influye en todas las variables que nosotros vamos tomando. De igual manera, el abate molina posee en la popa una cubierta de pesca, con redes de arrastre de media agua y de fondo, para tomar muestras de peces demersales y pelágicos. La información recabada es la base científica que utiliza la Subsecretaría de Pesca para adoptar las normas de control y manejo de los recursos pesqueros nacionales. Lanzamos una red al agua para saber específicamente cuál especie es la que tenemos, qué tamaño, tomar muestras biológicas, por ejemplo, de condición sexual, de sexo, sacar otolitos para medir, para ver su edad, contenido estomacal, para saber qué es lo que está comiendo. Entonces, por eso es que se utiliza la red de pesca para poder ir contrastando con el dato acústico lo que hay en el agua. Con un poderoso motor principal de 1.400 caballos de fuerza que nunca deja de funcionar para mantener la energía y sistemas de purificación de agua, la nave puede alcanzar una velocidad de hasta 13 nudos, con una autonomía de 8.000 millas náuticas, lo que le ha permitido sortear las hostiles condiciones de mar de estas latitudes, e incluso realizar audaces rescates. Recuerdo el año, unos buenos años atrás, recogimos 7 pescadores afuera del canal Chacao, cerca del Chacao, ya llegaban 7 días perdidos, así que ahí tuvimos la suerte de encontrar a esta gente. Se subieron a bordo, se rescató la embarcación, se les dieron todo el primer auxilio, y posteriormente navegamos en esa oportunidad a Puerto Corral, donde las personas fueron trasladadas a una embarcación que nos llevó a Valdivia para su atención ya más especializada hospitalaria. Así que fue una labor bastante gratificante. Sobrellevar estas difíciles condiciones que significa estar embarcados por semanas y meses, requiere de un enorme temple y sacrificio, que solo se supera con una profunda pasión y vocación por el trabajo. Nosotros estamos 280 días a año navegando, son casi nueve meses, y los otros tres meses, un mes y medio lo para aquí en la isla de Alparaíso, trabajando, es nuestra oficina, y muchas veces uno, aquí uno no toma la micro y va a ir trabajando, se levanta y queda trabajando. Así que eso y la familia, la familia acostumbrada ya, uno llega a desordenar el ambiente a la señora, porque si lo primero que me pregunta es ¿cuándo te vas? Eso significa que uno, en el curso de los años que va pasando aquí, se ha perdido muchos eventos familiares que de por sí son momentos imborrables, cumpleaños, matrimonios de familiares, eventos. Bueno, uno ya lo tiene asumido y la familia también saben que esto es nuestro trabajo y así lo entienden. Nosotros navegamos tres meses y después estamos un mes en tierra. Yo no tuve la oportunidad de ni siquiera ver nacer a mi hija y ahora como abuelo tuve la oportunidad de ver nacer a mi nieto. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Es que hay que tener el corazón para... de Marino. Puedo decir que es una pasión. Con una dotación de 30 personas incluidos sus 13 tripulantes más los científicos a bordo, el abate Molina es como una segunda casa donde se procura un ambiente familiar con mucha camaradería y la infaltable comida casera. ¿Qué vas a preparar hoy? Tengo una entrada de verdura con unos mariscos y después tengo un gourmet de papitas fritas con una porción de arroz y un bistec en sí. Bueno, aquí cuando se hace legumbre lo comen mucho la gente. Te gusta la legumbre. Disponer de los alimentos es posible gracias a un riguroso operativo logístico destinado a abastecer y mantener el buque para que nada falte. Bueno, son normalmente 30 almuerzos diarios de combustible tenemos que abastecer aproximadamente entre 100 y 110 mil litros de petróleo. Víveres tenemos que abastecernos para 30 días de los cuales una parte verdura fresca por decirlo así y otra parte congelado. De esta manera durante un cuarto de siglo el desarrollo de la pesca en nuestro país ha sido posible gracias al trabajo que realizan estos profesionales del más alto nivel quienes no escatiman esfuerzos ni sacrificios para cumplir con su labor. Y cuando llegó este barco en la Batemolina en el 91 le mandaron a buscar y de entonces cumplo 25 años también el primero de abril. Han pasado otras cosas y que cuidar nuestras naves cuidarlas porque esto lo lleva uno a orillar el corazón. Una pasión ya se transforma en algo que tú lo vas lo vas internalizando como una forma de vida. De hecho la gente que navega acá arriba todos somos como una familia. Bueno tengo dos hijos y el hijo adoptivo que es este buque que lo vine a hacer participé en el proyecto de diseño de este buque después estuve en Japón un periodo y he tenido la suerte de estar trabajando en operaciones y agenciamientos del primer día que el buque llegó a Chile. Hemos logrado hacer toda la investigación que se nos ha encomendado contra viento y marea independiente de las condiciones climáticas y esperamos seguir cumpliendo a futuro nuestro rol. Me siento muy satisfecho de trabajar en esta embarcación por el trabajo que se hace y por el aporte digamos a la investigación pesquera que se desarrolla que desarrollamos día a día con el trabajo en la marca. Larga vida para el buque larga vida para el buque en esta embarcación en esta embarcación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!